Bueno, ahora sí, este tema fue recomendado gracias a mucha gente que participó en los comentarios. Sigan participando. Se llama My Blood Remix. Están varios artistas, ¿no? Yo creo que está Polima... ¿Polima? ¿Polima se llama? ¿Te acordás, Polima? No. Pero algo mío es... Sí, algo tú puedes decir tranquilamente. Me encantó que... ¿Cómo se llama? F me dijo poliéster. Sí, sí. Poliéster. Ahí como varios... Ya va familiarizando. Para mí eso, polio, polihuaman, depende de cómo esté. Bueno, dice Mario Torreola, Facu, saludos desde Río Gallegos. Una belleza esas chicas, dice. Eh, para nada. Bueno, Mario, bueno, pero tienes razón, ¿no? Aguanteate. Desde Río Gallegos le mandan un saludo. Para emoción. Bueno, vamos a escuchar My Blood Remix. ¿De quién es? Recuerden, de Pablo Chile, Polima. No, vos, otra. Y otro más. Ñengo Flow. Ñengo Flow. Sí, como Tengo, pero... No, no, Tengo. Bueno, a ver. Como un gango se diría Tengo, digamos. Ñengo. Ñengo. Ñengo es... No, Ñengo Flow el... Para, para, ponerlo en una mejor calidad. Ya, me encantó cómo arrancó. Está raro, ¿no? Está una cumbiamba. Me gusta la voz de chico. Me gusta la voz de chico. Es una cumbiamba. Reggaetón. No, no, no. Jump back. No, nunca haremos los pasos falsos. Aprendiéndote golpe, por eso es que no descanses. Y sé que para mí Dios tiene un plan. Pediré a la puerta, mi dinero, todas mis oraciones. Y para que no te diga que yo escucha mis canciones. Un charao para mi blog. Chichica. Yo sé que Dios me tiene un plan a mí. Y que nunca me deja. A veces miro el sol. En los rayos se refleja. La bendición al hombre. Cada cosa tiene un nombre. Soto por la verdad. Donde la mentira se esconde. Yo sé que tiene un plan. Gracias a él tengo este flow. Gracias a él mandamos fuego en cada show. Sabes que sí. El rey de reyes me acompaña. A los enemis tranquilos. Que no podrán contra mí. Yo sigo navegando entre tantos tiburón, altas y bajas. Pero siempre que grabo queda cabrón. Y es que no soy yo. La bendición me cae del cielo. Y muchos me preguntan. Solo Dios sabe el misterio. No, nunca haremos los pasos falsos. Teniendo este golpe. Por eso es que no descanses. Y sé que para mí Dios tiene un plan. Por eso es que no solo me matan difícil. Pero no tenemos que poder esperar. El miedo. Tiene que pagar. ¿Qué? Están chilenos, ¿no? Sí. Están locos los chilenos. Lo rompen. ¿Uno tiene un culiao ahí cuate? ¿Ticumano? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Muchas gracias. Sí. 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 Y en las noches pediré por todos mis neros en mis oraciones Sobre todo lo que se están tirando misiones Y pa' lo privado, libertad Seguiré cantando y viviendo de vacaciones Para mi hermanita, cómprale las colaciones Colima, cualquier guagua, soy chichica Chichica, chichica No, nunca daremos los pasos falsos Veniendo te golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí, que no placer Veniré de puertos mineros todas mis oraciones Y pa' que no te llego y escucho mis canciones No, nunca daremos los pasos falsos Y no te llego y escucho mis canciones Y no te llego y escucho mis canciones Que la cachenguicen Pero me encantó, me encantó la rima La letra Pegadiza Pediré por todas mis donaciones Lo de Dios que decía Que para mí Dios tiene un plan Y Diosito tipo, ¿quién sos vos? Claro, para mí Dios tiene un plan Tiran Sí, no, banco, banco ¿Y vos quién sos? Banco, banco Me encantó esta canción My Blood Remix Tiene de Pablo Chile Que ya lo conocíamos De la participación en Hablamos Hablamos mañana Con Bad Bunny y Duki Y Polima Que había sacado un tema con el de ¿Cómo se llamaba? Nahuel, ayúdame El rubio es el que es teñido Tiene todo tatuado Acá 420 No, no, no El que es Que tuvo, bueno Tuvo algunos problemas con la droga Pero que ¿Echo? ¿Qué algo así? Que sacó el remix Que es el único remix De una canción de Visa De una sesión de Visa ¿Qué es? ¿Niki? Like a vos Sí De Frijo Frijo De Frijo yo lo conozco a Polima O Polima Así que No lo sé Me encantó A mí me encantó Le pongo, no sé, un 10 Me encantó, me encantó O sea, la voy a Me gustear Un 10 Tome La agregamos ya a la playlist Sí, la agrego ya Bueno